Hola a todos, mi nombre es Liu Yan, Antonio para los amigos. Hoy estoy aquí junto con el Instituto Confucio de Barcelona y Casa Asia para hablar de los 40 años de relaciones entre España y China. Hemos visto cada vez más empresas chinas llegan a España, como el caso de Huawei, Air China, el banco ICBC. Y además, para entender todo este fenómeno que va a venir a invertir en España con el tema de inversiones inmobiliarias, con el tema del turismo chino y con el tema de estudiantes chinos en España, tenemos que entender cómo funciona a la hora de comunicarnos con ellos. Por eso, la segunda parte de la ponencia que he hecho esta mañana versa sobre la comunicación intercultural entre España y China. Pequeñas pautas para entender mejor, para ver cómo se puede comunicar con la gente de otros países. Empezamos con el tema de la comunicación directa, indirecta, estilos comunicativos diferentes. También hablamos del protocolo chino, muy importante, la hora de saludar, la hora de entregar una tarjeta. Todo ello lo podéis ver en este vídeo y más información podéis solicitar al Instituto Confucio o Casa Asia.